Hola que tal amigos bienvenidos a una nueva edición de tu emprendimiento virtual en esta ocasión nos venimos con un nuevo abriendo packs de racing star pero este va a ser un poquito más especial vamos a abrir en total un total de 48 packs hemos comprado 4 veces la promoción de 12 packs por 100.000 star beats y si me sale alguna legendaria alguna épica estaremos dando algunos premios que les mencionaré más adelante así que sin más ni menos vamos con el video y bueno aquí estamos haciendo la misión de 15 minutos vamos a ir a lo que vinimos a abrir directamente lo que son los packs va a ser un videíto bastante extenso o algo extenso abriendo toda esta cantidad de cartas vamos a ver si nos sale alguna carta interesante estamos buscando siempre la legendaria por si en algún momento nos sale y vamos a empezar a abrir para ver qué tal nos salga algunas épicas alguna legendaria mejor aún pero por lo menos que nos salga la épica vamos a ver empezamos con unas cartas bastante básicas ya empezaron con los instrumentos bueno nuestra primera épica bastante rápido nos salió tiene 600 de fans 300 de skill bastante bien pues vamos a ver más adelante en cuanto la podremos vender bueno si recordamos que carta nos salió como que carta nos salga nuestra primera legendaria tenemos rato jugando este juego valga la redundancia y no nos ha salido nunca esa legendaria que tanto necesitamos bueno ya vienen los instrumentos en si vamos a subir bastante de bueno si no nos sale mucho instrumentos vamos a subir bastante de fans bastante bien aquí 120 vamos a ver cuánto nos da este 550 esta carta no es épica pero tiene solo fans estos vehículos en si son bastante valiosos así sea raro si sale épico mucho mejor bueno este si es un poquito hueso por el tema de que tiene 175 de skill y 50 de fans este es pareja vamos a ver digamos viendo a ver qué tal son muchas muchos paquetes en realidad salió otro hueso aquí puro instrumento otra épica vamos a ver qué nos sale y 500 fans 500 de skill está bastante bien ya con estas dos cartas solamente creo que ya sumamos mil fans está bastante bien bueno seguimos abriendo no nos sale nada interesante por lo menos ya llevamos lo que son dos cartas épicas una carta rara vehículo que tienen bastantes fans creo que nos va a tocar hacer bastante misión de skill para poder bajar ese ego porque se nos va a subir bastante vamos a ver qué tal sigamos abriendo pura carta rara nuevamente otro y otro el mismo instrumento dos veces en esta carta ya nos ha salido tres veces nada solo bueno otro otro vehículo 400 fans pues está saliendo bastante bueno en el tema de que vamos a tener gran cantidad de fans para poder ganar más estar bits por misión pero vamos a tener que comprar cierta cantidad de instrumentos para poder bajar lo que es el ego que vamos a alcanzar con esta cantidad de fans otra carta rara otro instrumento en realidad no sabemos cuántos sobres ya hemos abierto ya uy esta carta nuevamente 400 fans bastante bien otros 400 fans 1200 en tres sobres está bastante bien dos raras en un ui otro bueno 1600 fans está bastante bien en estos sobres vamos a ver si nos sale o bueno dos instrumentos pero bueno no todo siempre tiene que ser bueno vamos a ver qué tal tres instrumentos nuevamente es lo que menos valor tiene actualmente 550 más de fans bastante bien esa carta nuevamente cuatro veces ya tengo hasta contada y bueno el sobre los paquetes están bastante regular porque nos han salido si no estoy mal dos épicas y bastantes cartas de vehículos las cual contienen numerosos fans cual nos va a ayudar para poder hacer misiones y generar más estar bits por cada una de ellas ahora vamos a ver cuánto en total estaríamos haciendo con esta cantidad de cartas con esta cantidad de fans que vamos a conseguir con ellas bueno no nos ha salido más épica no nos ha salido la deseada legendaria seguimos con los instrumentos otra carta rara la verdad que no sé cuándo se termine esto de bueno este fue el último sobre preciso estábamos hablando de que esto no terminaba pues ya terminó vamos a ver cuánto subimos actualmente si nos damos cuenta teníamos un total de 2644 cartas ahora vamos a ver en total cuánto estaríamos sumando con estas aperturas de sobre que fueron 48 sobres que fue bastante cantidad no recuerdo haber abierto tanta cantidad de sobres al mismo tiempo y bueno con una apertura de sobre de 2644 ya pasamos a 2788 que no está nada mal vamos a ver en sí vamos a darle clic aquí nuevamente para ver qué valor tienen actualmente las cartas que nos salieron épicas y bueno según los precios que estoy viendo las cartas épicas están actualmente en unos 30 mil 40 mil estar bits si no estoy mal está bastante bien porque si vendemos estas cartas pues ya tenemos la capacidad de adquirir lo que es otro otra promoción de 12 sobres votaremos cerca con esta cantidad juntando lo que lo que tengamos en estar bits en nuestra cuenta para poder completar esta compra y bueno gracias a los que se quedaron hasta el final del vídeo para las personas que lo hicieron pues estaremos sorteando la cantidad de 10 mil estar bits para tres personas entonces lo único que tienes que hacer es dejar tu comentario quiero participar y tu nombre de usuario en racing estar y bueno amigos yo creo que esto era todo lo que les quería mostrar si tiene alguna duda o quieres saber algo acerca del juego déjenmelo saber en los comentarios o unas en nuestro grupo de telegram suscríbase a nuestro canal para estar atento a nuestro contenido regalarnos un like eso nos ayuda muchísimo y nosotros nos vemos en una próxima edición no 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 no